Buenas tardes a todos, vamos a continuar la tercera sesión del curso. Lo que hicimos ahora el primer día, el segundo día, que casi lo hicimos completado porque faltó un tipo de astropartículas que no había tiempo para hablar, pero ahora lo voy a completar. Y lo que vamos a hacer hoy es ver qué pasa con la búsqueda de materia oscura en colisionadores y en laboratorios subterráneos, o sea, detección directa de materia oscura. Bueno, primero para terminar lo que estaba lo de ayer, era la búsqueda de astropartículas con neutrinos. Más o menos, la búsqueda de astropartículas siempre sigue la misma filosofía. Se busca un objetivo, un cuerpo celeste como el centro galáctico o a los extragalácticos de materia oscura y se ve si la señal se puede ser detectada en la Tierra. En el caso de los nutridos es muy similar al caso de los fotones o de la luz, ya que estas partículas se propagan en línea recta. Y lo mejor es que los neutrinos interaccionan inclusive menos que la luz a través de cuando pasa en el medio, el gas o el medio interestral. Entonces lo harás en otra forma de ver el universo que es aún más, que complementa la búsqueda de rayos gamma, por ejemplo. Entonces la foto que está aquí es el detector, el observatorio Ice Cube, por lo menos la parte que está arriba, ya que todas las partes, los detectores están enterrados bajo el hielo de Antártico. Entonces como decía, el observatorio Ice Cube, que está en Antártica, es básicamente un detector gigantesco lleno de estos detectores que se llaman DOM, que lo que hacen es detectar la luz cuando dentro del detector, que es este tipo, a través de una partícula cargada como un muon. Este muon viene generado por la interacción de neutrinos con el manto rojoso que tiene la atmósfera, entonces los neutrinos que vienen por debajo de la Tierra, cuando llegan aquí, si hay alguna interacción con algunos de los núcleos de la Tierra, va a empezar a, va a generar un muon y este muon al propagarse dentro de este medio semitransparente que es el hielo, va a generar luz cheque, que es lo que va a observar el detector en sí. De ahí viene la señal de neutrinos que veía eso. Si los neutrinos vienen de arriba, pueden ser neutrinos de origen astrofísico, o sea, atmosférico, y sirven para poder discriminar y se pueden hacer distintos tipos de ciencia dependiendo de la escala de energía o de la energía que viene del neutrino. Si son de energía muy grande, se ven solo neutrinos de abajo, desde el otro lado de la Tierra. Si son de baja energía, se pueden inclusive estudiar los neutrinos desde la parte superior del detector. Bueno, este es básicamente uno de los túneles que se construye, que se derrite el hielo para enterrar la línea con los distintos dos. Pero no solo tenemos AISQ como detector de neutrinos, también tenemos otro observatorio que es Antares, que está localizado en el mar Mediterráneo, en frente de la costa francesa. En este caso, sigue la misma filosofía que AISQ. Básicamente ponen estas líneas como fotodetectores, pero en el fondo del mar, sujetas con unas bollas para que se mantenga lo más rígido posible. Y cuando pasa un muon a través del mar, que también es un medio de sedo transparente, se ve la señal y se puede interpretar eso como un neutrino que ha interaccionado con el fondo o por arriba. Aparte de Antares, porque Antares ya es un detector de un observatorio que ya está de salida, la nueva generación de detectores bajo el mar es Ryan Tessner, que va a tener mejor resolución, va a ser de hecho un kilómetro cúbico de volumen para detectar neutrinos, lo cual le va a dar un nivel de sensibilidad similar o incluso superior a AISQ. Básicamente, cada internet va a trabajar. Todos estos detectores de neutrinos funcionan de la misma manera. Usan un medio semi-transparente donde los chérico se van a propagar debido a un muon y se van a poder reinterpretar como neutrinos. Ahora, relacionado esto con la materia oscura, estos tipos de observatorios tienen, o cuando uno ve neutrinos, tienen dos tipos de facetas que, por ejemplo, una de ellas no la tiene búsquedas de materia oscura indirecta con otro tipo de astropartículas. Por ejemplo, las búsquedas de materia oscura que se encuentran en el Sol. ¿Por qué no se pueden ver con otro tipo de astropartículas? Porque, como ya sabemos bien, el Sol es un medio denso. Entonces, cualquier tipo de partículas, tipo electrones, positrones o rayos cósmicos, que si pudieran generar aquí, debido a la interacción, a la manipulación de materia oscura, no son capaces de escapar. Todos los neutrinos son los únicos capaces de escapar, entonces eso le da una ventaja con respecto a otro tipo de astropartículas. Y también uno puede estudiar con neutrinos todo lo que venga de cuerpos celestes más grandes, como galaxias, o galaxias satélites, o toda la distribución de materia oscura que hay en el Universo. Entonces, como ya contaba, esto es básicamente el análisis que ha hecho IceCube. Bueno, hay otro tipo de detectores. Aquí tenemos la sección eficaz de aniquilación versus la masa de la materia oscura. Para el caso de neutrinos producidos por materia oscura, que vengan de galaxias o de galaxias satélites. Y como pueden ver aquí, por ejemplo, la escala natural, lo que esperan para un WIMP, está aquí, a este nivel. Todavía le falta para poder alcanzar esa escala natural, pero ya han hecho unos progresos gigantescos. El resultado de este paper, que nos puso una referencia, pero importante, es este que está en naranjo. Y cómo se compara esto con otros resultados de nuestro experimento. Por ejemplo, lo que está aquí en puntitos es un estudio combinado que hizo Fermi y Magic, dos teléctopes Cherenkov, pero de rayos gamma. Y cómo se ve que hasta por el momento los rayos gamma están mejor situados para detectar, para poner algún tipo de constraint sobre materia oscura. Estos son otros tipos de análisis, de otros... Este que está aquí en negro, no lo veo, que está aquí. Estos son los constraints que a Santares sobre materia oscura distribuían el halo galáctico. Pero lo que yo decía antes, es lo más interesante, son qué pasa con la materia oscura en el Sol, en sí. Entonces, lo que tenemos que recordar es que la Vía Láctea está en un halo galáctico, de materia oscura, y por el mismo efecto de que el Sistema Solar, junto con todas las estrellas de la Vía Láctea, están rotando con respecto al centro galáctico, entonces vamos a tener que... Si este es el halo de materia oscura, y digamos que este es el disco galáctico, el movimiento del Sistema Solar a través de la rotación en torno al centro galáctico, lo que va a producir es que va a haber un viento de materia oscura que esté constantemente atravesando el Sol. Con el solo hecho del Sistema de Referencia del Sol, hay un viento de materia oscura, pero técnicamente el que se está moviendo es el Sol en este halo de materia oscura. La cosa es que, como bien sabemos, los WIMPs, como están conectados con el modelo estándar, con las partículas de los modelos estándar, por ejemplo, con pequeñas interacciones con los quarks, alguna de estas partículas de materia oscura podría sufrir un pequeño derrío debido a la interacción con algunos de los átomos o núcleos que hay dentro del Sol. Entonces esto va a producir que el viento de materia oscura que está pasando, de vez en cuando alguna de estas partículas choque un poquito, cambia su dirección, y así como dependiendo de las condiciones, esta partícula puede empezar a entrar en órbita con respecto al Sol y cada vez con otros choques, con pequeños choques, pequeños choques, va a ir acumulándose en el centro. Y como bien sabemos, cuando la materia oscura se formula y si es una materia oscura que puede aniquilar, lo que va a producir es que vamos a tener una fuente natural de aniquilación de materia oscura donde se podrían ver dentro de los neutrinos que aparezcan desde acá. Bueno, entonces, por ejemplo, si uno quiere entender cuánta materia oscura hay dentro del Sol, uno tiene que, bueno, esta es la ecuación que básicamente dice la tasa de cambio del número de partículas de materia oscura, está resolvido por un término de captura. Este término de captura, en principio, depende de la sección eficaz de interacción entre materia oscura y quarks, que es la misma que se ve en experimentos de detección directa. Tenemos un término relacionado con la aniquilación, o sea, la cantidad de... como la materia oscura, por eso está este término en el cuadrado, cuánta de esta materia oscura desaparece solo por el hecho de que se está aniquilando. Y esto va a estar relacionado con la fuente de neutrinos que uno observa en la Tierra, o sea, con el flujo de neutrinos que se observa en la Tierra. Y otro término que está relacionado con evaporación, que significa que la materia oscura que está aquí, debe de cuando, como el Sol es un medio caliente, debe de cuando puede tener una interacción que lo saca del Sol. lo tira afuera y se va de neutrinos, entonces se pierde. Es un término de evaporación. Todos estos términos están relacionados con los mismos parámetros que rigen el modelo de partículas en un caso WIMP, o sea, la interacción con los quarks, la interacción que te da aniquilación en partículas de modo estándar, y otros términos que también están relacionados con la interacción quarks, materia oscura. Entonces, este es un análisis que ha hecho al TAES, lo han publicado hace poco, este año. Lo que está acá no es la sección eficaz de aniquilación, esta es la sección eficaz de interacción dark matter quarks, que se llama spin independent, en un caso especial más adelante, cuando vemos lo de detección directa, lo voy a explicar un poquito más. Y esta es la masa de la materia oscura. Entonces, como se puede ver, con neutrinos, lo que se puede estudiar, se puede estudiar la materia oscura, pero se pueden comparar experimentos que son de detección directa, donde uno tiene la interacción materia oscura con un detector a la Tierra, con cómo se comporta la materia oscura cuando se encuentra con el Sol. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los resultados, estos son resultados dentales, las líneas sólidas que están acá, con, asumiendo que la materia oscura se aniquila en un par de quarks B, también tenemos la comparación, cómo se ve el mismo tipo de análisis, desde el punto de vista de Iceberg, con los mismos canales, y cómo se ve como distintos canales de aniquilación, tienen el mejor, ellos pueden hacer mejores cotas. También tenemos otro tipo de análisis, que estos ya son aún más agenciales, pero son inclusive muy interesantes, son cotas que salgan de superkey, o de experimentos de neutrinos. Se pueden hacer cotas sobre supercambiocante, con supercambiocante. Pero bueno, y esto que están acá, son cotas, pero de experimentos de detección directa. Entonces, si se pueden dar cuenta, tenemos un interplay, un juego entre detección de materia oscura a la Tierra, y detección de materia oscura, debido a la materia oscura en el Sol. Pero no solo este tipo de interacciones se puede acotar, también se puede acotar otras que se llaman de spin-dependent, que significa que depende, la interacción depende de una transferencia de momento angular. Entonces, en este caso, hay otro tipo de experimentos de detección directa, como este pico, o... ¿Me he perdido el otro? La xenon, o el cien. Roberto, ahí se está comparando la sección eficaz de vinculación. No, esta es la sección eficaz de detección directa. Porque, como uno bien sabe, la sección eficaz de vinculación va a estar relacionada con cuánta interacción con cuarros hay. Y la detección directa depende de la interacción con cuarros. El Sol está solo hecho de protones, básicamente protones y neutrones. Claro, pero la detección directa sería con cuarros, up, down, no con ver o barro. Claro, por eso tienes un juego. Porque después está relacionado con la heroica bandas. O sea, la interacción con los up, down, tiene que ser suficiente para poder capturar materia oscura en el Sol. Pero, por otro lado, lo que tiene que ser compatible, es que se aniquile en debe barro. O sea, la suma de las secciones eficaz de vinculación. Básicamente, un poco para ponerlo de una forma, la sección de vinculación, tiene que ser más o menos la suma de todos los posibles canales. es una de las secciones de vinculación. Donde ahí puede ser up, la barra, y mi barra, por ejemplo. También down y cosas así. Pero, por otro lado, la cross-section de spin-dependent y la de spin-independent solo dependen de la interacción that matters de cuarros up y cuarros down. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que, para poder tener una señal en el Sol, tú necesitas poder capturar una cantidad suficiente de materia oscura. Suponen simplemente que hay dos canales, entonces. Sí. Este tiene que estar por ubicación. O sea, el avión down es para detección directa y tienes un canal de vinculación que te da una señal en los que años. Sí. Pero todo esto está amarrado por la realidad. Por la realidad. La realidad. Entonces, esto es lo interesante de la detección en el Sol. es que relacionas más canales que en sí. Porque la detección indirecta simplemente puedes asumir de que tu materia oscura se aniquila 100% en un canal que no tiene interacción con cuarros, por ejemplo. En este caso, para poder tener una señal necesitas tener interacción con cuarros. Pero, en la aniquilación podrías tener otro tipo de interacción que no sea adecuada. Pero no puede ser tan grande porque necesitas capturarla en el Sol. Entonces tienes ahí una balanza de canales que equilibrar. Entonces, bueno, aquí los resultados de Antares son estos que están aquí. Y los resultados de IceCube del mismo análisis es mucho más preciso. tiene un rango de masas más grande porque IceCube tiene un volumen más grande de detector mientras que IceCube es relativamente pequeño. Pero con KM3Net lo más probable es que esto ya se pueda ir un fusilado más abajo. En principio, esto va a bajar también, igual que los de... ¿Va a bajar o se va a descubrir? Va a haber una señal que... Estas son solamente son cotas, por el momento no se ha visto nada que se ha compatilado con los dispositivos entonces usted puede seguir presionando hacia abajo las secciones ebicasis. Bueno, entonces, ahora pasemos a los... Eso era un poco para cerrar el episodio o el capítulo de astropartículas y ahora vamos a pasar a algo que está también relacionado con los neutrinos pero en este caso con búsquedas de laboratorios subterráneos. Este es el experimento LAX que está en Sudán, en May, en la mina de Sudán. Bueno, entonces, un poco para recopetular lo que decíamos antes. Este es el mapa de la búsqueda de materia oscura y en este caso ahora lo que vamos a ver es esta parte de infección directa. ¿Qué significa? Básicamente significa que materia oscura que está en el ángulo galáctico como cuando contaba que lo mismo sucede con el Sol que está este viento que se acumula de materia oscura dentro del Sol ese viento también va a afectar va a pasar por la Tierra. De hecho, lo que se espera en estos detectores que están en minas subterráneas para reducir posibles contaminaciones de la señal o sea, para estar lo más aislado posible de otras fuentes de contaminación de la señal en sí es que la materia oscura va a interaccionar con un núcleo del detector. Puede ser gas o puede ser un cristal y este núcleo al interaccionar va a sufrir una energía va a sufrir una transferencia de momentum que va a generar una energía de retroceso que causa que este núcleo después pierda esa energía y se puede recuperar la información de la interacción. Entonces, mientras tanto, la materia oscura solo pasa por aquí interacciona le da un pequeño golpecito este núcleo puede vibrar o puede depositar energía en el resto de las otras partes que se recupera con fotodetectores o con detectores de fonones. Entonces, una de las cosas que uno busca o que uno quiere cuando se hace el análisis porque hay otras fuentes de radiación tipo neutrones que pueden causar una señal muy similar a la materia oscura pero lo que uno quiere realmente es que haya simplemente un evento cada vez el detector esté registrando. Si hay un evento múltiple en el sentido que dos o más de estos átomos o detectores registra una señal es un evento que se descarta porque ya se sabe que materia oscura interacciona tan poco que solamente podría ocurrir solamente una vez a la vez no una cadena de colisiones dentro del detector. Entonces, un poco para ir al asunto más de cálculo de la detección directa, una de las cosas que se... uno de los observables que se requiere es la tasa de interacción que es el número de eventos que se esperan por kilómetros por kilógramos por día. Es básicamente una fórmula de este estilo. Esta es la energía de la tasa de interacción por unidad de energía de retroceso o sea, de la energía depositada en el detector. Va a depender de tres ingredientes básicos. Uno es el modelo de física partícula que estamos considerando. O sea, cuando uno asume un modelo específico como neutralinos de la estructura nuclear que tengan los átomos del material que se está considerando esto ya tiene que ver con física nuclear y de propiedades astrofísicas como la normalización la cantidad de materia oscura que hay en el entorno donde está el sistema solar y otros términos que son relacionados con la cinemática del viento de materia oscura y otros términos que están aquí. Por ejemplo, el término nuclear es lo que se usa en los form factors y está relacionado cómo el núcleo se ve desde el punto de vista de la interacción de la materia oscura con el núcleo. Esto, en principio, se puede aproximar de esta manera pero hay cálculos que usan el modelo de la gota o otro tipo de modelo nuclear ya que en principio los distintos tipos de detectores va a tener distintas propiedades por ejemplo si se usa germánio es mejor usar otro tipo de form factor exclusivo que funciona para germánio si se usa silencio es otro y así. Esto es el término del MR que está aquí en la masa reducida ya que uno va a un sistema donde de referencia del detector y estos términos que son del T que está acá tienen que darle la información sobre la cantidad de materia oscura que pasa por el detector y que puede y que está relacionada con la cantidad de energía que el detector puede estar diseñado para registrar. esta energía de retroceso hay un límite experimental no se puede venir a energía de retroceso demasiado pequeñas ni demasiado grandes entonces esta integral que está aquí lo único que hace es considerar toda la partícula de materia oscura que potencialmente pueden dar una energía de retroceso del valor que uno está buscando ya que en principio la materia oscura no es que venga toda con la misma velocidad sino que hay una distribución tipo una más feriana de una centra de temperatura muy baja pero una distribución así de velocidades y por otro lado y esta es la velocidad mínima posible que es necesaria para obtener este tipo de este término que es relacionado con la distribución de materia oscura bueno entonces entonces ¿cuáles son las distintas técnicas que hay para ver materia oscura? básicamente las que hay en el mercado ahora son tres tipos tres tipos casi bien definidos que son detección por fonones en este caso significa que el detector en sí el material que forma el detector son cristales entonces cada vez que la materia oscura interacciona con un cristal genera fonones sobre la red cristalina y esos fonones son los que se registran en este caso los fonones son del orden del mili electron volt por fonón y la energía que se puede registrar recuperar desde el detector del orden del 100% es muy eficiente el problema es que se pierde en otro tipo de tiene otros defectos por ejemplo un cristal no lo puede crecer a un tamaño arbitrariamente grande otro tipo de método para buscar materia oscura en este tipo de experimentos es por centellación que básicamente quiere decir que la materia oscura cuando choca con un núcleo es capaz de excitarlo de tal manera que emite luz o sea le saca un fotón al núcleo por decirlo así y hasta lo que se espera es más o menos que se deposite una energía de un kilo electron volt por fotón pero solo se puede recuperar un porcentaje de energía no es muy eficiente entonces aquí en este caso hay que ir a experimentos que sean de un volumen un poco más grande en cuanto al detector el otro método es ionización y en este caso lo que hace la materia oscura es ionizar el átomo o sea le saca un electrón y este electrón es el que se registra con cátodos y ánomos entonces en este caso lo que se espera es que son energías de un electron volt por electrón pero solo se pueden recuperar se puede reconstruir como un 20% de la energía depositada estos que están acá los nombres que están aquí son los distintos experimentos que hay en materia oscura de detección directa como pueden ver son un montón lo que están aquí asociados con estos fotones es que solo fonones es que solo Crest y Cuore son capaces de usan esta técnica solamente con este tipo de material CDMS y Edelweiss es un tipo de experimento combinado que puede registrar fonones e ionización que usan germano y silicio otro tipo de experimentos como Anais Coyen y todo esto que están acá solo usan ionización para su detección otro que son llamados de un volumen más grande como por ejemplo Darkseid o Lax o Xeno que son los más conocidos usan estos dos tipos y así y en este caso ellos usan líquidos gases de hecho de o sea líquidos hechos de gases nobles como Xeno Nargon y Nión lo mismo acá Clean, Dama, Vip que usan un sistema parecido con Xeno y esto pero usan solo cintillación y Crest y Rauswald es una mezcla o sea en el mercado se han explotado todos los posibles métodos e inclusive combinándolos pero hasta ahora no hay ninguno que pueda hacer todos los tres porque necesita tener un cristal que se violice y que también limitarlo entonces eso ya es mucho más complicado de la entrevista experimental de general con el nivel de sensitividad que se requiere ya que por ejemplo para el caso de cristales el cristal tiene que ser tan puro porque si no es casi si no se nos alcanza ese nivel de pureza sería muy difícil ver cualquier señal de materia oscura ya que realmente uno está con tanto cosas que son eventos tan raros que no se pueden casi desperdiciar o sea si hay un evento de materia oscura tiene que estar 100% seguro de que no sea un evento por el mismo cristal que está emitiendo o tiene decaimientos reactivos o algo así por contaminación entonces por ejemplo ahora nos va a enfocarse en el caso de líquidos de hechos de xenón por ejemplo en este caso como el como el experimento LAX y el sistema como este experimento que usan desentrellación y ionización y básicamente funciona de esta forma tú tienes ahí un contenedor donde hay xenón líquido y un poco de gas para mantener el sistema en equilibrio para mantener problemas la materia oscura cuando interacciona con el con alguno de los átomos de xenón va a generar fotones debido a la centellación y debido a la ionización va a generar electrones los electrones van a ser capturados porque el sistema está con una diferencia de potencial con un ánodo y un cátodo entonces los electrones van a tender hacia arriba y ser absorbidos en el ánodo y contarlo como una corriente registrarlo como una corriente mientras que los fotones que salgan de aquí van a ir a van a ser recolectados en estos fotomultiplicadores que están en la parte de arriba y en la parte de abajo entonces uno va a tener un poco de información espacial de dónde ha sido un evento tener la información de dónde ha sido y también otro tipo de efectos debido a que los electrones tardan un tiempo en llegar hasta el ánodo con respecto a la señal de fotones entonces por ejemplo lo que ellos observan es un bueno digamos que esta es la señal una señal lo que están registrando y este es el tiempo van a tener un tipo de evento que es muy picado que es la señal de fotones que es la que es más rápida y otra después que vienen todos los electrones que llegan al final entonces la acompañación por ejemplo del tiempo de la diferencia de tiempo entre estos dos o de la razón entre ese dos por ti o por ese uno son capaces de reconstruir en qué punto el evento ha sucedido o en qué punto se ha pasado que ha habido centellación e ionización y con qué energía cuánta es la energía repositada ya que la integral de la air van a dar información de la energía total entonces esto es un sistema que sirve para poder hacer la detección directa y a un nivel muy competitivo ya que simplemente uno lo puede escalar el detector agregando un aceno o sea uno hace un estanque más grande pone más celo pone más fotodetectores y puede seguir creciendo hasta claro hasta que el precio ya sea demasiado caro para poder hacer el experimento entonces por ejemplo estos son los resultados del experimento LAX que lo presentaron hace poco hace como medio mes atrás en esta conferencia IDM que es Identification of Dark Matter entonces lo que ella presenta es la sección de interacción entre WIMS y núcleos con respecto a la masa de la materia oscura lo que había antes los límites anteriores de LAX son estos que están acá y los nuevos límites es esta curvanita o sea básicamente cuando lo reportan esta es una mejora de cuatro veces lo que tenían antes o sea todo se redujo en un cuarto mientras que otros experimentos están un poquito más arriba pero también en los próximos años cuando hagan upgrade y muestren sus resultados esto va a seguir bajando entonces esto está muy interesante porque lo que uno espera con los WIMS aunque este es solo la el constraint que ellos obtienen esto esto que está aquí ya está eliminando mucho modelo de materia oscura está poniendo en interacción y aquí es aunque solo este tipo de experimentos puede ver la interacción entre WIMS y núcleos no con otro tipo de partículas bueno entonces pasemos a otro tipo de método de elección directa que es lo que se llama modulación anual y en este caso la modulación anual es un poco similar a lo que ya habíamos comentado antes que quiere decir que el sol como se está moviendo en torno al centro galáctico está en una órfita se mueve más o menos a 220 km por segundo con respecto al viento de materia oscura que está más o menos en reposo y sobre esto tenemos que la tierra también está en órbita con respecto al sol a una velocidad de más o menos 30 km por segundo ¿de qué sirve que aquí tengamos 220 y 30 km por segundo? es importante porque cuando uno se va al marco de referencia del sol lo que uno tiene es que el sol está en reposo la tierra se sigue moviendo pero con respecto a la tierra el viento de materia oscura va a ir cambiando dependiendo en qué parte de la órbita esté va a haber una velocidad de interacción entre o sea una velocidad de esta materia oscura que va a ser de 220 más o menos 30 km por hora y va verse modificada anualmente o sea en junio que es el mínimo de interacción o sea el mínimo de la velocidad del viento y en diciembre que es el máximo de la velocidad del viento entonces mientras todo el año uno va a poder seguir cómo evoluciona la tasa de interacciones por unidad de energía o por unidad de tiempo lo que he contado esto ahora va a ser tiempo dependiente y va a tener un periodo y va a ser de un año entonces es una forma interesante o astuta de ver también este tipo de experimentos entonces en este caso lo que uno espera la tasa de interacciones por unidad de energía de retroceso va a ser por ejemplo esta curva negra en un cierto periodo del año pero dependiendo de cómo la materia oscura o sea en qué parte del periodo del año estemos esta curva se va a ir moviendo siguiendo cubriendo esa línea que es la banda media rosa que está aquí entonces esto va a dar un efecto que dependiendo del año va a ir cambiando un poquito entonces igual se requiere tener un detector muy sensible a detectar materia oscura pero se puede buscar este tipo de patrones esto es lo que se hace en el experimento ANAIS o sea DAMA y que está en el laboratorio subterráneo de Gran Saso este es el Gran Saso una montaña que está cerca de Roma y la idea de este experimento se ha concentrado enfocado solamente en observar este tipo de modulación anual los resultados de ellos son impresionantes de cierta forma pero también tienen controversia porque después de 13 años del experimento casi en continuación funcionando ellos han observado una señal de modulación que es de 8.9 sigma confidence led que eso significa que debería ser una señal muy importante o sea que si esto fuera de materia oscura en principio ya se hubiera descubierto los datos que ellos presentan en su trabajo siempre son de este estilo donde se ve que estos son los datos o sea la diferencia sobre la tasa total hace una diferencia para ver si existe la modulación en el sentido de que estos datos son o sea lo que ellos observan es el de R a D sobre digamos el tiempo por un acierto o por un éfijo y lo que ellos observan técnicamente es un valor constante de o sea una media y sobre esta media ven un pequeño una pequeña oscilación anual la cosa que aquí se presenta simplemente es la diferencia con respecto al promedio de todos los eventos por eso aquí ya están cerrando entonces lo que se ve aquí es claramente que hay una una suerte de modulación y que es compatible a distintas energías o sea aparece en la banda de 2 a 4 KB o de 2.5 KB o 2.6 KB y va definuyendo con la energía de recoil eso significa que es compatible con este tipo de andamiento que es lo que se espera si es que hay recoil si la materia oscura interaccionara con la con el con el detector no pero el problema es que no es de RND es de RND más background exacto pero la idea del background es una de las suposiciones que hace Damm bueno que se espera en la modulación solar es que si tú tienes otro tipo de background tú esperas que los background no modulen que los background sean más o menos constante en tiempo entonces lo único que ves cualquier perturbación anual la temperatura modula sí pero cuando hacen por eso todavía no llego al pero del experimento porque el punto la temperatura modula en el laboratorio a pesar de que ellos tienen control de temperatura para registrar que la temperatura en las instalaciones no varía no fluctúa durante el año hay otro tipo de fuentes que son las que se estiman pero al final no son compatibles con la explicación que es por ejemplo el caso de la atmósfera una posible fuente una posible forma de que otra gente pueda decir que están soñando en la modulación no es de materia oscura es porque uno tiene aquí el ganzazo en el laboratorio aquí tiene el experimento una montañita y la tenemos la atmósfera nosotros sabemos que los rayos cósmicos están siempre chocando con la atmósfera y aquí se van produciendo muones y estos muones decaen por ejemplo neutrinos o otro tipo de rayos cósmicos que podrían inclusive penetrarse aquí con una poca probabilidad pero el detector está construido para detectar pocos eventos es muy sencillo entonces a pesar de que tal vez no lleguen tantos neutrinos o muones o neutrones aquí en principio puede ser una señal que destruiría la modulación ¿cuál es el efecto de modulación que se espera natural? es que la atmósfera al ser más caliente o más fría en invierno y verano la densidad de la atmósfera y la altura la cantidad total de gas que se encuentra fluctúa con el año y eso provoca a su vez que los fría cósmicos puedan interaccionar con la atmósfera un poco más arriba o un poco más abajo ya que va a ser menos densa el problema cuando la gente calcula el tipo de señal de modulación con el tipo de señal esperada de materia oscura tienen una diferencia en el máximo de actividad de rayos cósmicos con el máximo de actividad debido a la modulación solar debido a esto aquí estamos en el este es el 22 de junio no, no, no es como el 17 de junio y este es algo como algo algo en diciembre no me acuerdo también el 10 y algo en diciembre el problema es que el máximo de actividad cuando ponen detectores contadores acá arriba de la montaña para ver la actividad natural de la radiación de rayos cósmicos están desfasados en dos semanas o sea uno tiene un pico en dos semanas la actividad de rayos cósmicos debido a la atmósfera mientras que lo que observa la dama tiene un pico dos semanas después bueno, ahí el error de en la es grande pero cuando lo integras por 13 años la fase de la oscilación es bastante digamos que para ellos es dos semanas antes más o menos tres días el error debido a todo esto de la cosa entonces uno de los grandes críticas que hay sobre el experimento es que ellos tienen patentes o la empresa que construye los cristales tiene patente con el experimento y no pueden usar los mismos cristales en otro tipo de experimento para verificar su resultado aparte siempre está el activismo de que la colaboración es demasiado cerrada y no deja hacer una revisión de los datos pero por otro lado tienen una señal que ya dura 13 años y mucho más siempre ha estado una señal para terminar el argumento siempre ha estado otra señal pero por otro lado otros experimentos de decisión directa ya están ya han hecho básicamente lo han excluido la señal de la ama en términos de otro tipo de experimentos pero hasta ahora solo hay dos otros se proyectan dos experimentos más que son Anaís y Kins que serían capaces de por lo menos en el mecanismo con la técnica de detección de modulación anual poder confrontar los resultados con DAP así uno a uno todos los restos de los experimentos como no son exactamente el mismo setup el mismo target el mismo tipo de material siempre se puede encontrar soluciones un poco no ortodoxas en cuanto al acoplamiento materia oscura si usan un tipo de material oscura que se acopla pero con violación de ISO-SPIN puedes tener señal solo en DAMA pero en los otros casi no tener señal y así es entonces lo importante es tener un experimento que haga lo mismo que DAMA en el mismo nivel y en el hemisferio sur o el sur o sea en el hemisferio norte para comparar que tiene la misma silla de modulación en el hemisferio sur para esperar que tiene una inversión en la modulación entonces esto es un digamos que es un un punto controversial en la detección directa por el hecho de que de que ven algo pero nadie ya está seguro de que lo bueno hay una forma más simple de resolver la controversia ellos eso que estamos viendo no es señal es señal más background exacto entonces puede ser cualquier cosa que ha durado por verdad la temperatura modula yo pongo un instrumento yo la temperatura y vamos no sé estoy de acuerdo contigo en ese punto la cosa es que ellos tienen una señal que ha durado 13 años y tienen una señal que modula lo único que han visto es que es compatible con material escuro pero no hay una forma precisa de decir esto es 100% material escuro el problema por otro lado es que nos han encontrado una explicación en términos de por ejemplo la interacción de rayos cósmicos por la atmósfera que pudiera contaminar de manera similar y hacer una modulación similar a la que obtiene DAM entonces siempre va a estar este punto controversial y después están muchos experimentos de detección directa que en modelos de WIMP simples o sea lo más genérico están excluyendo estos resultados en términos de sección eficaz de interacción WIMP incluyores con versus la masa de la materia escura pero bueno solo he contado dos casos Lord Klax y DAM uno controversial y otro que tiene un nivel de sensitividad tan grande que está liderando el campo de detección directa pero donde están todos los experimentos de detección directa como ya conté había muchos y el mapa mundial básicamente es de este estilo pero casi todos a excepción de este que todavía está recién empezando están todos del ecuador para arriba no hay ningún detector ni en Australia querían poner uno pero no está planeado aún en Chile si se construye el laboratorio Andes también va a haber un experimento de detección directa pero básicamente hay una polarización entre norte y sur que es gigante especialmente si uno quiere modulación anual uno quiere saber si hay un efecto relacionado a la latitud o sea que en el hemisferio norte uno ve una modulación mientras en el hemisferio sur uno ve una antimodulación y esa antimodulación sería más compatible con efectos de la atmósfera ya que mientras en un lado es verano en el otro es invierno entonces la atmósfera va fluctuando de materia antisimétrica mientras si es de materia oscura tendrías que ver la misma señal de modulación en el hemisferio pero y si estás en el polo sur ya es otra cosa ahí es otro otro tipo de efecto pero bueno como pueden ver la mayoría están entre Europa Estados Unidos y otros en Japón o sea en China y en Corea y en la mina de Campion que es en Japón y varían de tipos de elementos que está construido el detector en todas las posibilidades pero bueno como uno agarra todo este mapa mundial queremos ver cuál es el mapa mundial de los constraints que pueden hacer la detección directa en este caso este es como el compendio de todas las observaciones tal vez todavía quedan otros por agregar pero son tantas líneas que ya es difícil inclusive de ver todo lo que está en líneas punteadas son las proyecciones que ellos tienen para la siguiente fase de la sensitividad proyectada de los experimentos lo que está en sólidos son las líneas de exclusión de estos experimentos como Q Zeppelin CDMS Zainon Lags y cosas así estas bandas que están aquí como aquí dice DAMA son las bandas que DAMA o CREST cuando tuvieron una señal que creyeron ser que era de materia oscura son las bandas que son compatibles con la interacción WIMP y y y y nucleares en este caso DAMA tiene dos señales porque DAMA es un detector hecho de sodio y yodo entonces esta es la zona que es sensible a que el tagmater interaccionara con el yodo mientras que esta que es el tagmater interaccionara con el sodio entonces como pueden ver muchos de los experimentos de detección directa están en tensión pero muy en tensión con la señal que clama DAMA que es de materia oscura entonces sigue habiendo una una carrera para ver quien puede realmente comprobar o no comprobar la señalidad bueno otra cosa que podemos ver aquí es que hay esta esta línea que está acá que es lo que se llama el muro de neutrinos el neutrinos y estos son neutrinos solares que parecerían que fueran señal de materia oscura o sea a lo que se refiere como el sol está emitiendo neutrinos del verilo 7 del boro 8 y los atmosféricos estos neutrinos podrían ser mal interpretados o podrían dar una señal de materia oscura similar y poder reconstruirse como si fuera como si fuera materia oscura o sea para creerse una materia oscura de nucleón entonces este se llama neutrino world porque cuando estos experimentos de detección directa lleguen a una sensibilidad tan grande van a estar inundados por neutrinos y va a ser muy difícil discriminar si una señal es de neutrinos solares o atmosféricos o si es de materia oscura o sea este es un background irreducible que van a tener los experimentos a medida que van avanzando yendo cada vez con sensibilidad más baja que es lo que uno tiene que hacer o sea que es lo que se espera antes de llegar al muro de neutrinos como poder discriminar este muro de neutrinos yendo a otro tipo de detección directa que es detección directa direccional en ese sentido el detector está hecho de tal manera que se puede saber desde que dirección vino vino la partícula que hizo generó un evento en el detector de esa forma la gente en las colaboraciones podría determinar si es una señal que está siguiendo al sol todo el tiempo o sea neutrinos solares o es una señal más o menos isotrópica debido a neutrinos atmosféricos y poder ver si esa señal sigue o no el patrón esperado debido a que el sol o sea la tierra va cambiando de posición y esta velocidad va cambiando entonces uno espera de que tener más eventos que vengan de una dirección que es similar a la dirección desde donde viene el vientre de la materia oscura entonces bueno esto sería lo que les quería contar de dirección directa ahora pasamos a buscar en colisionadores ahora en este punto ya es es un tema que está bastante activo ya que el LHC está dando muchos datos y se pueden hacer un montón de análisis entonces lo primero bueno volver a la búsqueda al diagrama de búsqueda de materia oscura en general y nos vamos a enfocar en esta parte que es particle collider que quiere decir que es uno podría producir partícula de materia oscura o de la familia de la materia oscura debido a que con un acelerador como el LHC podría por la inflexión protón-protón generar esta partícula junto a otras partículas no lo están claramente entonces ¿cuál es los experimentos que hay hasta el momento son básicamente Atlas y CMS ya que estos dos tipos de detectores han sido diseñados para buscar física más allá del modelo estándar de una manera más genérica no son detectores pensados solamente para un tipo de física sino para buscar son multipropósitos en ese sentido pueden ir de buscar modelos que sean de tipo supersimetría a otros modelos más exóticos o modelos que simplemente podrían dar una señal similar a la de materia oscura pero bueno ambos están en el LHC sensor y básicamente se detectan a través de las colecciones de protones a 7, 8 o 13 tibi bueno entonces ¿qué tipo de búsquedas se hacen y que tendrían algún tipo de implicancia para materia oscura? son más o menos yo las dividí en tres categorías uno son modelos que son completos de física de partícula que son las búsquedas que se han hecho desde antes desde siempre por ejemplo el caso de supersimetría otro tipo de análisis y de búsquedas son modelos simplificados de materia oscura donde se asume de que tiene solo uno no se preocupa tanto de que el modelo tenga que resolver un problema de la jerarquía o un problema de unificación de las constantes de acoplamiento de los grupos de gauge o que no sea completamente un acoplamiento que respete por ejemplo isospin o cosas así son modelos que simplemente agregan nuevas partículas para ver si en ese tipo de topología se puede tener una señal por ejemplo agregar un escalar más que no tiene que ser porque el Higgs o un pseudo escalar o vectores axiales y todo eso y otro método que es un poquito más modelo independiente que son el caso de la energía pérdida que eso lo vamos a ver ahora al último entonces por ejemplo en el caso de modelos que son más completos una propuesta que ya lleva muchos años si no desde el año 70 es supersimetría que asume que el modelo estándar técnicamente es solo la mitad de toda la física que hay en partículas ya que existe otro tipo de simetría que relaciona fermiones con bosones en este caso tenemos que todas las partículas del modelo estándar tienen partículas supersimétricas compañeras que varían en su spin en una unidad por ejemplo o sea en media unidad en este caso los fermiones tienen un compañero que son escalares los quarks tienen compañero que son los squarks los leptones tienen leptones o esnitrinos en el caso de los neutrinos los bosones de gauge tienen compañeros que como ustedes saben los bosones de gauge tienen spin 1 pero en este caso en supersimetría los compañeros de estas partículas que tienen spin medio son fermiones y así el higgs hay un higgsino que es fermiónico y así con todas las partículas más de estandar o sea de cierta forma es un modelo donde se duplica incluso un poquito más el número de partículas accesibles con la energía también se asume por algún tipo por constrain debido a la estabilidad del protón de que existe una simetría discreta que es el parking lo cual relaciona que partículas supersimétricas solo pueden ser producidas de pares uno puede verse muchas partículas en modo de estandar pero las supersimétricas solo de a pares eso produce que por la conservación del parity la partícula supersimétrica más ligera va a ser estable ya que no puede tener partículas supersimétricas para poder decaer y eso en el caso de que es una partícula neutral puede ser un candidato en materia oscura que es porque supersimétrica está tan o sea está motivada en ese sentido para proveer naturalmente un candidato en materia oscura entonces por ejemplo el otro método son modelos simplificados que básicamente se asume que la materia cura se acopla al resto del modelo estándar con un mediador que está impuesto que puede ser vectorial tipo un bosón de gauge pero con una masa distinta y con un acoplamento un poco distinto se puede hacer otras suposiciones como que el acoplamento sea igual a todos los lectones pero no los cuarles o viceversa también se puede agregar un pseudo un vector axial como un Z que tenga las mismas propiedades que un Z pero en realidad se le llama Z' otro caso puede ser agregar un escalar un mediador que sea escalar en este caso tipo un Higgs pero que se acople a todos los fermiones de la misma manera o que se acople por presión a la masa como si fuera un segundo Higgs y otro modelo y otro tipo de mediadores que son pseudo escalares como un como un mayorón o otro tipo o una acción en este caso también genérico que se acoplan los fermiones a las mismas familias o distintas todos estos en principio tienen distintas ventajas y ventajas a la hora de comparar que es lo que uno observa en el LHC en los detectores en los detectores en Atlas ICMS por ejemplo con experimentos de detección directa porque los experimentos de detección directa a pesar de que uno asume de que la detección es simplemente una pelotita tipo proceso tipo de este estilo donde uno no sabe cuál es la física que está aquí dentro el mediador en sí en principio si uno toma un modelo de física de partículas uno podría tener que la materia oscura interacciona con un escalar o con un pseudo escalar con los watts o que en el caso de supersimetría uno podría tener interacciones que son tipo tipo de este estilo digamos siempre al tiempo lo estoy pensando en este caso para detección directa hacia la derecha en este caso podríamos tener que el neutralino aquí tienes un squark aquí tienes un quark y aquí tienes de nuevo el neutralino que es el macro comparante de macro oscura en este caso un tipo de interacción que es completamente distinta a simplemente transferir un mediador pero aquí en un canal T sería como un canal S en el escape entonces dependiendo de los mediadores que se pongan lo más genérico es asumir tener la mayor libertad para empezar a explorar la señal antes de ir realmente a un modelo de física partícula que esté completo y que sea más rígido en ese sentido como podría ser supersimetría entonces y el tercer método es el que se le llama de pérdida de energía o sea de energía perdida pero de hecho es simplemente un nombre que envuelve muchas categorías distintas de topologías de diagramas que dan señales por ejemplo dentro de Missy Nenia aquí es lo que se conoce que pueden haber señales de tipo monojet monofoton monofix dark matter con heavy parts o dark matter con un top solamente o un proceso que son complementarios entre monojet y djet que lo voy a explicar ahora por ejemplo ahora tenemos un pequeño juego tratar de identificar qué topología es cual en este caso entonces por ejemplo la primera que hablábamos es monojet entonces en este caso topologías de este modelo podría ser estudiar materia oscura aquí tenemos dos quarks que interaccionan y este quark emite un grubón y este grubón nos va a generar un jet pero por otro lado este quark cuando se topa con este anticuark genera este mediador simplificado en un cita prima y este mediador decae en dos particulares materiales oscuras desde el punto de vista del detector y de lo que se observa se va a ver solamente el jet porque la materia oscura como ya sabemos interacciona tan poco que al nivel del detector va a ser imposible que lo encuentre que lo vea entonces básicamente cada vez que hay un evento donde solo se ve un jet tal vez un proceso de este estilo va a estar detrás entonces se puede usar la información de que como no se ve la materia oscura pero solo se ve el espectro de energía de este jet es tratar de de identificar cómo se relaciona la masa del mediador y la masa de la materia oscura también puede haber un ejemplo de en este caso de un jet si es que están muy colimados es que el cuart emite un W o un Z y estos dos cuartos cuartos antiguartos salen muy pegaditos entonces se ven como si fueran un solo jet por ejemplo estos son dos casos de 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 energía que están en la categoría de mono jet ahora veamos una categoría tipo monofoton monofoton quiere decir que también tenemos un proceso donde solo sale un fotón y pérdida de energía en este caso los diagramas que podrían estar relacionados son estos dos donde en un caso tenemos que el cuart uno del cuartos o el antiguartos radía un fotón que es lo que se observa mientras que el mediador que podría ser el Z en este caso emite dos partículas se desintegra en dos partículas de materia oscura y se observa como pérdida de energía como energía perdida en este caso también puede ser que los dos cuartos emiten un fotón se aniquilen a través de un fotón y este fotón a través de loops produce un fotón y dos partículas de materia oscura aquí entra otro tipo de procesos ya que como si no se acuerdan de la primera clase una de las clases que tiene la materia oscura es que es casi transparente a la luz se observa que no que no sufre interacciones a través o sea es básicamente transparente eso significa que a nivel hablado hablando de física de partículas no existen el acoplamiento materia oscura materia oscura fotón este tipo de vértices no existe entonces la única forma de que se pudieran generar es que ocurran a través de loops en los modelos entonces tenemos otro tipo de topología que esto es en este caso monofoton ahora otro caso es el monohiggs y este sería donde hay un monohiggs en este caso sería la emisión acá en este caso tenemos los quarks producen el mediador que antes lo asumimos que estaba aquí ahora se produce un mediador y este mediador se acopla al higgs porque es una solución y este higgs es lo que se observa y el resto es energía perdida después tenemos otro proceso tipo dark matter con heavy quarks que en este caso viene de la fusión de de tenemos dos glubones ya que son muy abundantes en los escates de protones en el LHC estos dos estos dos glubones producen un quark que se alinquilan aquí sale un higgs o un campo escalar un mediador escalar no un higgs y de aquí sale missing energy mientras que hemos producido también un par de botón anti-botón o en otro caso podemos tener este tipo de proceso tenemos que un glubón interacciona con un con un botón así que en este botón y de aquí nace un mediador con dos partículas de materia oscura en este caso serían los que son los dark matter con heavy quarks otro tipo de análisis es sólo producir un top ya que es de un evento un poco raro pero existe que en este caso sería en este caso acá tenemos un quark up con un glubón interacciona aparece un top aquí aparece un nuevo vector en este caso que mezcla la generación el up con el top como si fuera una matriz se caen pero aquí hay un nuevo tema de interacción y este tipo este vector que está aquí también se desintegra entonces la señal final es missing energy con top sólido y es bueno el top te paga y quiere reconstruirlo porque el top te cae en bottom con W pero desde el punto de vista del detector o sea desde el punto de vista de la reconstrucción experimental es una señal sólo de un top con energía perdida y después tenemos el último que es el efecto complementario entre monojet y dijet o sea entre dos jets y la señal que va a dos jets y la señal que va a un jet ya que en este caso es el mismo canal similar al de acá tenemos que el quark ante quark irradia un glubón que es lo que produce un jet del quark ante quark hay un mediador que produce materia oscura o sea energía perdida pero por otro lado ya que hemos puesto aquí la interacción entre quark quark mediador también podríamos tener un proceso que sea quark ante quark mediador quark ante quark cada uno de estos quark va a producir un jet esto es una señal de G-jet ¿de qué sirve este tipo de análisis? básicamente para poder sacar información de cuál es la masa o las propiedades del mediador en sí junto con alguna tipo de propiedad de la materia oscura o sea este es un efecto un estudio complementario entre uno y otro ya que si existe ese mediador y se acopa los quarks debería manifestarse en este tipo de procesos o sea como pueden ver búsquedas de materia oscura en el detector en sí como ver la señal ver la partícula de materia oscura son imposibles por lo general solo se pueden detectar señales que sean asociadas a mediadores o modelos que tengan muchas partículas que sean realmente detectables bueno por ejemplo estos son los ya pasando volviendo a la búsqueda de materia a la búsqueda pero en el caso en el contexto de supersimetría este es un poco el resultado que obtiene que reportó ATLAS para la conferencia de CHEP de 2014 estos son ejemplos de topologías que ellos buscan por ejemplo protón-protón irradia dos gluinos estos gluinos producen un par de quarks un chargino este chargino a su vez decae produciendo un W y un neutralino estas serían las partículas de materia oscura desde el punto de vista de supersimetría pero la señal asociada que se vería en el detector sería dos jets un W y otro lo mismo en este caso aquí en este caso sería tipo missing energy porque tenemos que se producen un par de gluinos y estos gluinos a su vez producen un par de neutralinos que serían missing energy más un par de jets o en este caso que se producen squarks y estos squarks decaen produciendo neutralinos y otro par de quarks o sea distintos esto sería como un D-jet con missing energy esto sería un quadrijet cuatro jets con missing energy y esto sería un cuatro jet más dos ozones W con missing energy o sea cada vez se complica más poder buscar bueno el análisis es inmenso el esfuerzo que se hace para poder restringir modelos como supersimetría gigante como pueden ver esta tabla cada uno de estos barras son distintos análisis para distintos canales siempre en el contexto de supersimetría con algunas suposiciones claro para simplificar el análisis porque no se puede tomar el modelo supersimpléntrico completamente generado y más o menos lo que ellos tienen no sé si pueden ver esta es la escala de energía donde donde están los constraints todo esto son constraints desde abajo o sea en el sentido que hasta este nivel no han visto la señal que se busca en este caso es monosjet con missing energy o sea se puede decir que en este caso algunas partes de la supersimetría tienen que ser más pesadas que 800 800 GB esto es un TV del punto de vista de supersimetría y de neutronino en el caso de Dark Matter más o menos se estima de que el neutronino puede ser más pesado de 100 GB eso porque el neutronino es difícil de ver y siempre hay que hacer suposiciones sobre la masa de los gluinos o de los squads y aparte porque el LHC como es un colisionador de protones es más fácil encontrar partículas que estén relacionadas con color que partículas que sean simplemente tipo electrodébiles como en el neutronino más o menos se hacen muchos constraints sobre el modelon 5 bueno entonces pasando un poco al otro caso al otro extremo estos son los resultados de CMS pero que han dado la semana pasada un mes atrás en Ikep 2016 pero esto es para la búsqueda directa de materia oscura usando la categoría de Missing Energy en este caso se puede ver que es Dark Matter más Jets con un vector o un monojet en este caso o sea monofoton y lo que se puede ver es cuánto es la máxima la masa máxima de la materia oscura que se puede empezar a ver o del mediador dependiendo del caso pues hay que verlo con cuidado en este caso ellos están usando los datos que tienen de A13 TV entonces como se puede ver esto es un TV entonces en algunos casos las masas envueltas pueden ser tienen que ser más grandes que un TV entonces son análisis que tienen que ir con detalle viendo para el modelo en qué modelo en sí se está estudiando por ejemplo en este caso es para desde aquí hacia arriba son se asumen de que hay mediadores nuevos mediadores pero que son de spin 1 tipo vector o pseudo vector y en este caso son spin 0 escalares entonces hay distinto tipo de análisis para distinto tipo de topología y de observable si van a la página de SMS pueden ver están todos estos reportes donde pueden seguir cuáles son los detalles en sí de cada análisis que cada uno de estos es un mundo en sí de ver la la como se llama la con el tipo de exclusión que se puede hacer sobre la materia oscura y sobre sobre el mediador y eso es dentro de todo lo que se me olvidó de decirlo los colores en este caso el celeste quiere decir la masa del mediador que está excluida en este caso no sé vamos a buscar uno que hagamos que hemos visto antes por ejemplo dark matter con dos un par de dos tops en este caso el constrain dice que la la masa máxima de la materia oscura es simplemente o sea está cotada hasta un gb o sea la materia oscura puede ir de un gb hasta lo que sea mientras que la masa del mediador escalar en este caso tiene que ser más pesada de 10 gb lo mismo con este de acá y los constrain que son más fuertes son los que son por ejemplo el monotop en este caso con un mediador vectorial y en este caso dice que la materia oscura tiene que ser de casi un tb y el mediador tiene que ser vectorial y tiene que ser más o menos también del orden del tb para poder o sea esto da un montón de información sobre si alguien quiere construir un modelo para ir haciendo teniendo una idea de cuál es el rango de masa que uno quiere estudiar entonces yendo un poquito más al detalle de este análisis aquí tenemos este es el mismo análisis pasado lo que vamos a hacer en continuación son los mismos resultados pero ya no tan críticamente codificados sino un poco más abiertos entonces en este caso es la sección eficaz versus lo esperado la teoría que se observa en este caso son para distintos tipos de canales de materia oscura por ejemplo dark matter más 2 guard b o dark matter con dos top y otros canales aquí se ven los como se llama las constrain se espera que si están a nivel de 1 significa que la teoría con el color observado están correctos y está más grande significa que todavía falta falta que ver algo o sea los constrain no son suficientemente fuertes para poder imponer algún tipo de constrain en este caso la masa de la materia oscura es un fermión de masa 1 GV y masa de o sea y un fermión de Dirac y esto como Río decía antes esta es la curva verde que está aquí que es la que realmente está tocando la razón cross section observada versus cross section teórica del orden 1 esto es lo que se ve acá en este caso bueno en este caso de acá donde tenemos que el constrain nos dice que para masas de materia oscura de 1 GV tenemos que hay constrain sobre el mediador y aquí tenemos la masa del mediador entonces se empieza a ver donde cambia la curva por otro lado en este caso tenemos un caso similar pero en vez de un mediador escalar tenemos un mediador cedo escalar la masa de la materia de un GV lo aportó de un 1 y también aquí se pueden ver otro tipo de constrain sobre la sobre la cross section contra la masa del mediador estos ya son un poco más interesantes porque al saber que están el valor de los acoplamientos entre materia oscura mediadores mediadores y cuadros uno puede calcular y estimar cuanto la cross section de spin independe la misma cross section que aparece en los experimentos de detección directa o la misma cross section que aparece en los experimentos en los observatorios de neutrino cuando observan el sol y poder compararlos como funciona en este caso tenemos la cross section en el eje vertical y en el horizontal tenemos la masa de la materia oscura y vemos como poco a poco los constraints del LHC en este caso el CMS están a un nivel están a un buen nivel por ejemplo ellos son capaces de poner constraints a masas ligeras de materia oscura lo que los experimentos de detección directa no son capaces de lograr pero a masa más pesada los experimentos de detección directa están mejor posicionados pero con el tiempo con más estadística y con más con los RAM de A3CT estas constraints van a empezar a bajar y en una vez van a empezar a competir a la par por los experimentos de detección directa también aparte si uno puede calcular la cross section de spin independent también es posible calcular la cross section de spin independent que es el otro tipo de modalidad y en este caso los constraints de CMS superan a los experimentos tipo detección directa que son estos que está aquí pico y pico 60 o los de super K o los inclusive cubren una buena región con los constraints de S-solado con los constraints que obtiene Ice Loop con un canal de liquidación yendo Tau como se ve empieza a haber un gran solape entre experimentos de detección directa de detección indirecta y colisionadores entonces creo que esto creo que ya llegue al final pero no lo terminamos aquí ya mañana bueno un poco lo que estaba pensando ya que ha habido varias preguntas relacionadas con modelos de materia oscura aparte de hacer la parte aparte de calcular el freeze out y explicaros cómo funciona el calcular la reliquia pandas también hacer una pequeña sección sobre distintos modelos de materia oscura de física y partícula que incluyen materia oscura un poco para tener un baño de más que el candidato y un modelo con un largo lleno preciso no sé eso muchas gracias no sé si haya más preguntas yo tengo dos preguntas una si has explicado por qué no puede tener acoplamiento a nivel árbol a fotones no sería oscura pero podría tener un acoplamiento multipolar a nivel árbol como anapol si o no si en principio se puede pero por lo general siempre son generados a orden o sea desde el punto de vista de teoría efectiva uno lo puede asumir con una cierta escala desde el punto de vista de un modelo de partículas constituyente 100% lo tiene que generar a luz pero sigue siendo bueno depende de ser mayorana ya no tendría que ser de ira es posible pero recuerdo que hay modelos de anapol dark matter por lo general tienen otro tipo de sellar y se manifiestan porque tiene el problema si recuerdo bien el problema de anapol no es tanto de que se vea como wind es el hecho de poder generar la relica bandas porque ya un acoplamiento pequeño se hace más complicado al nivel de relica bandas si solo se asume de que es que tu modelo de la materia oscura es feria un dark matter con un acoplamiento tipo al campo magnético o sea siempre hay que crear más más modelos de lo que el vértice en sí tan simple de información que te da pero por lo general de esos modelos cuando son tan simples tienden a ser de más a más ligeras se capan de por ejemplo en el caso de detección directa los modelos de anapol tienden a dar señal en este sector donde ya uno tiene la la supresión de que ya el detector no puede registrar energías de retrocesos tan pequeñas entonces ahí entra un juego y aparte pueden tener interacciones con los electrones de los núcleos entonces ya entra otro vértice de detección en electrones creo que eso no lo expliqué digamos en la división que has mostrado donde entrarían las teorías objetivas para la materia ocular en la división de búsqueda de detectores de modelos de ingeniería de energía yo lo pondría en la parte de versiones de modelos simplificados dentro de todo de que está dentro de todo un modelo simplificado no quiere ser que sea simple per se porque cuando se pone un modelo de acoplementos efectivos el número de acoplementos efectivos crece casi infinito diverge muy rápido entonces después hay que empezar a matar vértices para poder simplificar el modelo pero en esta región estaría todo lo que es teorías efectivas o modelos poniendo a mano un nuevo mediador y ya que se diferenciaría en cierta forma de los modelos un poco más completos como la de supersimetría o de otra variedad de modelos más allá del modelo estándar ¿más preguntas? Bueno si no hay más preguntas primero que nada agradecemos de nuevo a usted gracias gracias